¿Qué es la teoría de las ciencias actuales? Una ley, entendiendo una hipótesis como una afirmación respecto al mundo que sea racional y contrastable con los hechos, y una ley como un tipo de hipótesis que posee un patrón de causalidad y un mecanismo explicativo. En este momento vamos a ver el caso de lo que es una teoría, por cuanto se tiende a confundir los conceptos de hipótesis, ley y teoría como que fuesen sinónimos. A ver, normalmente cuando la gente, uno les dice o les menciona la palabra teoría, tienden a confundirlo bajo la primera acepción de la RAE, como se entiende una teoría. En la RAE se dice, por ejemplo, que una teoría es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Es decir, una teoría es sinónimo a una especulación, una especie de conjetura sin ningún fundamento, sin ninguna justificación. Esa no es la acepción que se utiliza en ciencia. En ciencia normalmente se utilizan acepciones parecidas a la 2 o la 3. Por ejemplo, la acepción 2 de la RAE dice que una teoría es una serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Claro, aquí en esta acepción confunden teoría con varias leyes. Vamos a ver que no siempre es el caso, no toda teoría es un conjunto de leyes. Y la acepción 3 dice hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o una parte muy importante de ellas. O sea, hacen una especie de equivalencia entre teoría e hipótesis. La definición de Bunge, que es la que más se acerca, creo yo, dentro de las que conozco obviamente, la que más se acerca a lo que se entiende por una teoría en ciencias actuales, es que una teoría no es una hipótesis, ni tampoco son leyes necesariamente, sino que es un sistema de hipótesis y datos que se refieren al mundo material. La primera cosa que vamos a tratar de dejar claro acá es que una teoría son varias hipótesis. Pero son varias hipótesis que están relacionadas entre sí, no son un conjunto de hipótesis. No es que la hipótesis dentro de una teoría no tiene nada que ver entre ellas. De hecho están conectadas por relaciones que se llaman deducibilidad, lo voy a explicar a continuación. Hay que entender que detrás de toda hipótesis hay conceptos que están encerrados en sus afirmaciones. Yo aquí en este caso voy a tratar de ejemplificar los conceptos de jerarquía por cuanto a las hipótesis que se encuentran dentro de una teoría están jerarquizadas. Y están jerarquizadas por lo que se llama relaciones de deducibilidad, es decir, desde lo más general a lo más particular. Aquí tenemos por ejemplo una serie de conceptos en química, los cuales forman parte de las teorías de la química, sin embargo no hay un mismo estado u orden jerárquico. Por ejemplo, cobre, plomo y arsénico son conceptos que hacen referencia a elementos, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos clasificar por ejemplo el cobre y el plomo como metales y el arsénico como parte de los no metales. Quiere decir que el concepto de metal es más general que el concepto de cobre y el concepto de no metal es más general que el concepto de arsénico por cuanto no todos los no metales son sólo de arsénico. Hay no metales, por ejemplo, o metaloides, ¿no es cierto?, que son de antimonio u otros elementos. Y el concepto de elemento engloba tanto a los metales como a los no metales. Por lo tanto hay una jerarquía conceptual en el lenguaje de la química. Eso pasa en cualquier teoría, por ejemplo, en economía, por ejemplo, uno puede hablar de conceptos como moneda o billete, donde se entiende que dinero es un concepto más general que moneda o billete por cuanto engloba a ambos. Incluso le podría poner, no sé, a los bitcoins abajo. Sin embargo el concepto de sueldo involucra un concepto más general que dinero porque no todo el sueldo involucra sólo dinero. Hay gente que le puede pagar un sueldo en dinero, en oro, en mil formas. Por lo tanto sueldo, dinero es una forma particular de sueldo. Por lo tanto sueldo es más general. Ahí tienen ustedes una jerarquía conceptual. En el caso de física, discúlpeme los físicos si digo algo errado, ¿no es cierto?, pero un poco para graficar la idea de generalidad. El concepto de fuerza es mucho más general que el concepto de aceleración y este a lo mejor es más general que el de velocidad y posición. De hecho yo me acuerdo que mi profesor de física deducía las ecuaciones de velocidad y posición desde las ecuaciones que involucraban la aceleración. Era una especie de derivada. Por ejemplo, en termodinámica el concepto más general es el de energía y se entiende que el potencial redox es una expresión de la energía interna, de un tipo de energía interna, ¿no es cierto?, que involucra en alguna especie química y esas se expresan a su vez particularmente como una constante de equilibrio. Entonces energía es más general que potencia del redox, si potencia del redox es más general que constante de equilibrio. De hecho una se deduce de la otra. Mario Bunge en su libro La investigación científica hace una especie de diagrama para tratar de explicar lo que es una teoría mediante esta figura que le estoy mostrando a continuación. Él afirma, por ejemplo, que una teoría tendría una representación gráfica más o menos de este tipo donde cada uno de estos círculos representaría en teoremas o hipótesis, ¿no es cierto?, pero las flechas van hacia abajo, es decir, hay hipótesis que son más generales, por ejemplo un teorema a nivel intermedio se entiende que es más general que un teorema a nivel bajo y esa relación de general o particular establece una red conceptual, es lo que se llama sistema hipotético-deductible. Sistema por cuanto son hipótesis que están conectadas y sus interacciones son relaciones de deducibilidad. Y él afirma que toda teoría de las ciencias factuales, por lo tanto, tiene una cúspide de conocimiento que es donde están sus ideas más generales. Él dice que las ideas más generales, ¿no es cierto?, las más abstractas de una teoría son lo que se le llaman las axiomas o postulados. Por lo tanto un esquema de una teoría podría ser el siguiente. Una teoría puede tener uno o más axiomas, ¿no es cierto?, desde los cuales se deducen las hipótesis, algunas de ellas pueden ser leyes, ¿no es cierto?, que conforman este sistema. Y estas relaciones de deducibilidad me permiten a mí explicar o predecir datos del mundo real, que sería lo que está acá abajo. O sea, en el fondo un sistema hipotético-deductivo, una teoría, es lo que uno utiliza para explicar y predecir el mundo. Yo no predigo o explico el mundo con una sola idea, yo tengo que conectar varias ideas. Por ejemplo, si yo quiero explicar por qué llueve, yo tengo que utilizar los conceptos generales, ¿no es cierto?, de presión, condensación, gravedad, ¿no es cierto?, para explicar por qué el agua cuando se evapora desde el mar se condensa en la alta atmósfera a baja presión, menos temperatura, en esa condensación se incrementa el tamaño de la gota, actúa la gravedad, la cual la hace caer y genera la lluvia. Todo ese discurso explicativo, ¿no es cierto?, yo utilicé varias ideas, varias hipótesis, algunas más generales que otras, para explicar por qué llueve, o sea, un ámbito de la realidad. Fíjense que Einstein la tenía clarísima, bueno, Einstein obviamente, pero Einstein le tenía clarísimo desde el punto de vista de que él decía que el gran objetivo de todas las ciencias, ¿no es cierto?, es cubrir un gran número de hechos empíricos por deducciones lógicas del menor número posible de hipótesis o axiomas. O sea, él entendía que una buena teoría es una teoría que tiene postulados o axiomas sumamente generales desde las cuales, por relaciones de deducibilidad, yo puedo explicar gran parte del mundo. De hecho, la teoría de la relatividad explica todo el universo, ni más ni menos. Bueno, está hablando, digamos, Einstein de lo que es una teoría, que es el creador de una de las teorías más extensas de la ciencia. Por ejemplo, en el libro Mario Bunge, él menciona el caso de cómo yo puedo deducir lo que es la ecuación del gas ideal, ¿no es cierto?, PNRT, desde postulados bien generales de mecánica analítica y algunas hipótesis estadísticas, ¿no es cierto?, yo desde ahí puedo deducir la ecuación del gas ideal, y la ecuación del gas ideal es una ecuación más general que las distintas leyes que la componen, la ley de los gases de Boyle, de Charles, ¿no es cierto?, cosas por el estilo. Por lo tanto, ahí tienen ustedes un esquema de deducibilidad de las cuales yo parto de ideas generales y deduzco ideas más particulares. Un caso bien interesante para entender lo que es una teoría, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, el caso de la física clásica. Hasta antes de Newton existieron una serie de ideas sueltas, ¿no es cierto?, por ejemplo, las ideas de caída libre de Galileo, o sea, las caídas del aline inclinado, por ejemplo, las leyes de flotación de Arquímedes, o las leyes de movimiento elíptico de Kepler, que aquí no puse las ecuaciones. Hasta antes de Newton, por lo que yo he leído, se creía que estas tres ideas no tenían conexiones entre sí, es decir, que la caída no tenía nada que ver con la flotación, y la flotación no tenía nada que ver con el movimiento de los planetas. Pero, que hizo Newton, mediante los conceptos de fuerza, ¿no es cierto?, por un concepto muy general, unió esta idea suelta. O sea, el concepto de fuerza es tan general que engloba estos tres principios, ¿no es cierto?, y más, ¿no es cierto?, por lo tanto armó por primera vez un sistema. Y desde ese sistema el predijo, no solamente explicó lo que ya venían explicando Galileo, Arquímedes y Keplerante, sino que además predijo muchas otras cosas que no se podían predecir en la época. Por ejemplo, el movimiento de retribución uniforme. En el caso de la química es un poco parecido. Este, por favor, tómalo como una imagen meramente didáctica. En el caso de la química es un poco parecido, porque hasta antes de Dalton se creía que, por ejemplo, la ley de las proporciones múltiples, la ley de las proporciones definidas, o la ley de concentración de la masa, eran ideas, hipótesis, algunas de ellas consideran ley hoy en día, ¿no es cierto?, que forman parte, digamos, de ideas que no tenían relación entre sí. ¿Qué se dio cuenta Dalton? Bueno, Dalton se dio cuenta que la única forma de explicar por qué se conserva la masa en un cambio químico, o por qué las ciertas combinaciones se hacen en proporciones definidas o múltiples, tanto en masa como en volumen en gas, era que la naturaleza era discontinua. Ciertamente que la idea de átomo Dalton no es de él, es de Demócrito, pero él tuvo la gracia de tomar una idea de Demócrito para unificar ideas sueltas, o sea, él formó el primer sistema de ideas de la química, por eso, a pesar que él no fue el creador de la hipótesis del átomo, él sí fue el que tuvo la audacia de tomar esa idea para unificar ideas sueltas en la química, y armar el primer sistema hipotético de la química, la teoría atómica, atómica de Dalton. Ahora, es muy importante entender que las teorías son sistemas de ideas, que intentan explicar el mundo, pero el mundo, el sistema real es bastante complejo, entonces en muchos textos se menciona la palabra modelo como sinónimo de teoría, pero hay que entender que una teoría supone un modelo de la realidad, o sea, una teoría no es un modelo, una teoría supone un modelo de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Dado que la realidad es tan compleja y las teorías solo abordan unas pocas ideas, quiere decir que la teoría no puede dar cuenta de toda la complejidad del mundo, por lo tanto, ¿qué es lo que hace la teoría? Simplifica conceptualmente la realidad para explicar algunos aspectos esenciales de ellas, por ejemplo, en el caso del átomo, asume la teoría atómica, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que los electrones no tienen volumen, que los protones no tienen volumen, y sobre la base de eso, dice, si la realidad fuese así, sabemos que no es así, nuestra teoría atómica sería como se plantea desde las teorías de la química. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los gases. Toda la teoría cinética de los gases, ¿no es cierto?, asume que los gases son partículas sin volumen, que no interactúan entre sí, por eso se llaman gas ideal, ¿no es cierto?, entonces, la teoría cinética de los gases asume un gas ideal, un modelo de gas ideal, ¿no es cierto?, y por lo tanto, si la realidad fuese como se postula desde el modelo, lo que uno debiera observar o predecir es lo que se predice desde la teoría. Por lo tanto, sabemos que las teorías, ¿no es cierto?, son imperfectas, por cuanto asumen que la realidad es ideal. Luego, las teorías se van haciendo cada vez más complejas para tratar de abordar la mayor cantidad de variables, pero siempre nosotros topamos con una limitante intelectual. Hay historias bien bonitas, y es para hacer un video más adelante, de los distintos modelos de cambio climático, por ejemplo, que han existido en la historia, desde los primeros modelos de Arrhenius, por ejemplo, que eran bastante simples, a los modelos actuales que involucran mucho más variables. Entonces, recalco esto, ¿no es cierto?, las teorías incluyen o suponen modelos de la realidad, porque la realidad es demasiado compleja como para abordar todas sus variables. Aquí tenemos entonces un esquema que más o menos engloba los dos aspectos centrales de lo que estaba hablando en este video, ¿no es cierto?, tenemos ideas de mecanivel o abstracta o muy generales, que están muy alejadas de la experiencia, ¿no es cierto?, y tenemos ideas de micronivel, ¿no es cierto?, o macronivel que estamos a nivel observable y uno conjetura lo que ocurre a nivel observable. O sea, la experiencia humana está, como dice aquí, a medio camino entre la electrónica y el cosmos. Nosotros tenemos un macronivel que es observable, que lo vimos en videos anteriores, tenemos niveles macro y micro, y por lo tanto, como esos niveles escapan a nuestro sentido, nosotros teorizamos respecto a lo que pasa a esos niveles para tratar de explicar nuestro mundo. Y por lo tanto, los hechos observados, ¿no es cierto?, uno cuando toma una evidencia respecto del mundo para poner a prueba de la teoría, uno entiende que la teoría supone un modelo, por lo tanto, siempre va a haber una desviación de lo que es la realidad de lo que supone el modelo. Fíjense que esta es la razón por la cual hacemos experimentos, en ciencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que la realidad es muy compleja, y por ejemplo, en el caso de los gases ideales, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos experimentos con gases lo más inertes posible, a muy baja presión, para que el sistema real se aproxime al modelo ideal, y de manera de poner a prueba nuestras teorías las condiciones ideales en las cuales estas fueron creadas, se supone. Por lo tanto, las teorías están a un nivel conceptual, esto es súper importante, y se refieren al mundo, por eso se llaman teorías de las ciencias factuales, le puse yo. Son un sistema hipotético-deductivo que se refiere al mundo, independiente de nuestro lenguaje, independiente de nuestra, digamos, forma de escribir o expresarnos. Las teorías van mejorando, es decir, la primera teoría, por ejemplo, la teoría atómica, la de Dalton, nosotros sabemos que fue mejorada mucho, o sea, en la medida que esa teoría predijo cosas, algunas cosas se dieron en la realidad, otras cosas no, eso ha generado que, en función del tiempo, las teorías se han ido modificando, se han ido mejorando, incluyendo más variables, y por lo tanto, las teorías actuales tienen mayor capacidad explicativa y predictiva que las teorías anteriores, por cuanto la evidencia ha develado sus fortalezas, como también sus debilidades, y en el caso de las debilidades, se ha tenido que mejorar las teorías actuales. Por lo tanto, se entiende que las teorías en función del tiempo tienden a mejorar, tienden a ser más explicativas y más predictivas, y además nos permiten controlar mejor la realidad a nuestro favor. Fíjese que aquí hay un caso bien interesante, cuando uno ve la historia de la física, por ejemplo, al principio, como ya les mencioné, están las ideas de Kepler, Arquímedes y Galileo, y luego vino Newton y las unificó. Sin embargo, las ideas de Newton, que se refería a cuerpos con masa, parecían desconectadas de las ideas de Maxwell, de la radiación electromagnética, aquí no puse la ecuación, porque eso es muy complicado, pero se refería a la radiación electromagnética, que eran cuerpos sin masa, los fútulos no tienen masa, entonces parecía que eran dos sistemas de ideas que estaban desconectados, incluso hasta cierto punto, se creyó en su momento que eran contradictorios entre sí. Sin embargo, vino Einstein, con su teoría de la relatividad general, y la realidad especial, y después la realidad general, y él unificó estas dos teorías y le dio una coherencia y una mayor capacidad explicativa. Y hoy en día sabemos, que la teoría de la relatividad especial, que funciona a las grandes distancias, porque habla de interacción a grandes distancias, pareciera que estuviera desconectada la física cuántica del mundo más microscópico. Hace falta un axioma, hace falta un nuevo axioma para que unifique dos teorías que en estos momentos están desconectadas. Tengo entendido que los físicos están de cabeza tratando de hacer la teoría del todo, o la teoría de la gran unificación desde lo micro a lo macro. Yo creo que es que lo logre, se ganaría el premio Nobel. Tanto en química como en física, como también en biología, pasa un poco lo mismo. En tiempos ancestrales existían los conceptos de herencia, especie, linaje. Después vino Darwin y él unificó estas ideas bajo los conceptos de selección natural, variabilidad, ancestro común. Y después estas ideas fueron subsumidas, ¿no es cierto?, en su unidad aún más generales, los conceptos de genoma y proteoma, que se unieron además al tema de la selección natural para hacer una gran síntesis en biología. Nosotros hoy en día sabemos, por ejemplo, que el genoma y el proteoma son la base, ¿no es cierto?, de la cual yo entiendo las mutaciones, ¿no es cierto?, yo entiendo la expresión de las proteínas como parte de la herencia, ¿no es cierto?, del linaje, las características genotípicas, etc. Entonces, aquí tengo una frase, ¿no es cierto?, de Crick, que él decía que parecía que yo no entendía el uso correcto de la palabra dogma, porque él habló del gran dogma de la biología, ¿no es cierto?, y a él lo criticaron harto por la palabra dogma, porque él pensó que dogma lo hacía como sinónimo de postulado. Y él dice, bueno, parece que yo no entendía el uso correcto de la palabra dogma, que corresponde a una creencia que no puede ser cuestionada. Usé la palabra como yo creía que significaba, no como la mayoría del mundo lo hace, y la apliqué simplemente a una gran hipótesis que, aunque plausible, tenía poco respaldo de la experimentación directa y podía ser cuestionable. O sea, en conclusión, el gran dogma de la biología central en realidad es el gran axioma de la biología central. Y como toda hipótesis científica, un axioma es una hipótesis científica, no tiene nada de dogmático ni nada de cuestionable. Espero haberles aclarado lo que es una teoría. En los futuros videos vamos a analizar algunas teorías. Por ahora tenemos una concepción general de lo que es esta. Y espero que de ahora en adelante ustedes sepan establecer las conexiones y las diferencias entre los conceptos de hipótesis y ley y teoría. Muchos saludos. Gracias.